Andrés Monte de Oca Cuando te hablaba de amores, tú me mirabas y me ignorabas Cuando te hablaba de amores, tú me mirabas y me ignorabas De mí te hablaba tu hermano, y eso no te importó Cuando viste la realidad, entonces tú eres la que me buscaba Te quiero preciosa, ay amor Sin ti yo no puedo vivir, ay amor Porque tú eres mi preferida, ay amor Preciosa doncella, ay amor Música 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 Te hice una invitación amor, para irnos a la playa Te hice una invitación amor, para irnos a la playa Abrazado dentro del mar, ve a que lo haga corral por sus penas Abrazado dentro del mar, ve a que lo haga corral por sus penas Te quiero preciosa, ay amor Sin ti yo no puedo vivir, ay amor Creo que tú eres mi preferida, ay amor Música Andrés Monte de Oca, el morenito del sabor mami Con mucho cariño, para toda mi gente, y allá de las piñas Música 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 Te quiero preciosa Ay amor Sin ti yo no puedo vivir Ay amor Porque tú eres mi preferida Ay amor Preciosa doncella Ay amor Música 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 Música